Bueno, pues vamos a empezar con el primer seminario, que a lo que alude esto es justo a hacer el ejercicio de interactuar entre nosotros. Ya hubo oportunidad de compartir material, tanto videográfico como textual, pero como pueden darse cuenta, en este arranque decíamos en los comentarios tras bambadinas que estos primeros pasos que vamos a dar parecen ser los más pausados o relajados a la vez, porque al final pues es ahorita traer toda la idea y delinearla en lo posible y sabemos que a lo largo del diseño, del ensamble, del proyecto, pues uno se va dando cuenta que hay elementos que no eran los más relevantes y entonces va tomando distintas cercanías o lejanías el proceso que queremos estudiar, el proceso que nos asalta en la curiosidad. Quisiera empezar con la pregunta al respecto de si hubo alguna dificultad o alguna duda específica generada con el material videográfico que les compartimos. Les compartimos también la presentación para que pudieran ir haciendo el seguimiento o sus notas y guiarse. Hoy tendrían que estar ya la mayoría avanzados en su planteamiento del problema y si bien no se ha entregado la tarea y tenemos como deadline el sábado próximo, pues el ejercicio de hoy precisamente es ayudarlos a aterrizar. ¿Alguien quiere comentarnos su sentir, su experiencia, cómo va en la construcción de su planteamiento? Doctor Luis Felipe, adelante, por favor. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Mira, yo he entrado ahorita en una cuestión, un poquito en esta duda de la pregunta de investigación. Este, entendiendo que el diplomado va orientado a parte clínica, ¿no? Donde tenemos que comparar este. Como bien nos decían en las anteriores sesiones, una cuestión, este, imparten a los pacientes. Yo entré en un poquito de duda porque pregunta de investigación. No, no, no identifico en este momento si se puede comparar con algo, ya que solamente estoy midiendo, o bueno, intento identificar factores psicosociales, pero de repente siento que me puedo estar desviando un poco en el objetivo de lo que es lo clínico, ¿no? Entonces, diría que, no sé si ustedes me, aprovechando la sesión de hoy, orientar un poquito en cuanto a este planteamiento que estoy teniendo, ¿no? Claro. Yo creo que vamos a ir armándolo, y justamente es para esto la sesión, ¿no? Bueno, tenemos que ir transitando desde una pregunta simple que incluso pueda tener cierto carácter descriptivo hasta, pues, precisamente una que tenga ya una complexión de... Perdón, estoy aquí atorado con la aplicación. Una que pueda tener un carácter inferencial, ¿no? Porque aquí es justamente para lo que estábamos, y yo creo que todos, justamente, doctor Luis, nos topamos con esto, con que tenemos la pregunta del millón aquí, la traemos por días o por semanas, y dices que este es mi proyecto. Encontré el santo grial, ¿no? Voy a responder esa pregunta, y cuando intentas desmembrarla en sus partes, para darle orden a los elementos, ver si es un fenómeno de causalidad, o ver si es una duda diagnóstica, te das cuenta que están incompletos los elementos, o que posiblemente el que te falte uno, vayas y lo busques, y después lo encuentres, responde la pregunta. Entonces, bueno, como una burbujita, ¿no? Desaparece la duda en realidad, y bueno, alcanzas la información que necesitabas para tomar decisiones. Pero a veces no desaparece la duda, toma o cobra sentido. Y bueno, vamos a hacer el ejercicio de redacción. Voy a compartirles la página. Tienen que ver mi aplicación de Word, ¿la están viendo? Sí, doctor. Sí. Perfecto. Ahorita, y aludiendo nada más a la presentación, voy a regresarme un segundo si están de acuerdo. Gracias por el fondo musical. Es el drama que nos hacía falta. Recordemos esto, porque la idea es que a través de esta rejilla visual filtremos aquello de lo que vayamos hablando con las propuestas o los ejercicios o preguntas que cada uno nos quiera presentar. Ya levantaron Gerardo y Ana la mano. Tratar de trabajar ahorita con las preguntas que cada uno haya alcanzado a plantear o con la idea central y de estas sustraer cuál es el sujeto o grupo de estudio, cuál es el tipo de exposición o intervención y lo que queremos hacer entre ese grupo de sujetos, si es comparar, diferenciar, contrastar. Buenos días. Sabíamos o hemos hablado también de algo llamado el diseño arquitectónico, que es el mapa mental o asiento final en el que vamos a depositar esos elementos. Si regresamos, nos damos cuenta que sujeto o grupo de estudio aluden al estado basal y que los tipos de exposición y la relación que queremos encontrar entre esta exposición y lo que sucede con los sujetos, por ejemplo, es conforma la maniobra. Y al final, el desenlace que buscamos, ya hablamos en la presentación y el video de los tipos de desenlace, tendrá que, en términos clínicos o epidemiológicos, pues mostrarnos lo que queremos justamente comprobar, si esto es un fenómeno causal que se explique de manera lógica y además reproducible, que es el punto en el que se torna esto un conocimiento científico, porque no es eventual, no es aleatorio, sino todo lo contrario, es de alguna forma un modo controlado y reproducible de describir por qué los fenómenos suceden. Y en clínica sí se puede hacer. Por eso es que uno debería poder decir, estoy frente a un problema de investigación y por un método científico voy a contestar. Es solo recordar estos conceptos que pues ya revisamos. Y esta última diapositiva que me pareció muy importante y de la que sí quisiera escuchar, demos unos minutos, quisiera escuchar su opinión, porque también tras bambalinas decíamos, la verdad es que uno puede participar en un proyecto de tesis y pues a entrarle, no hay de otra vez, hay que hacer la tesis y sacarla, no hay que poner el nombre, hay que reunir a los pacientes, hay que revisar expedientes, pero es decir, muchos de estos escenarios son los que tenemos como entendidos al respecto de, pues lo que nos motiva a estar relacionados con un proyecto de investigación. El objetivo es que mientras más se preserve el anillo válvular, es mejor la... ¿Tienen clase de cardio? ¿Tienen clase de cardio? ¿Tienen clases de cardio? ¿Tienen clases de cardio? ¿Tienen clases de cardio? ¿Tienen clases de cardio? Y en cuanto a no requerir a su cardio... Doctora Iraíz, doctora Iraíz, por favor. Voy a... Gracias. Voy a silenciar los micrófonos. Ya, gracias, Ojo. Así que demos unos minutos para disertar sobre esta diapositiva. O sea, habían levantado la mano y ahorita vamos a escuchar la inquietud, tanto de Gerardo como Ana, pero aprovechando que tienen la mano levantada para que no se cansen. Por favor, denos su opinión. Jorge acaba de levantarla. Por favor, denos su opinión acerca de... Partiendo de esto, ¿por qué estamos aquí? ¿Qué opinan ustedes de estos escenarios? Como aquellos que tendríamos que evitar antes de que entremos ya al ejercicio del planteamiento, ¿no? Por favor, Ana. Bueno. Ok. Bueno, para mí, parte de lo que puede ser mi investigación y de lo interesante que estamos viendo ahorita en las clases es el acrónimo FINE. Que sea factible, que sea interesante, que sea novedoso, que sea ético y relevante. Pero también dentro de este proceso de investigación, algo que yo pueda palpar dentro de lo que es mi entorno, mi grupo de estudio. Entonces, es ahí donde ya me encuentro con problemas para poder construir yo mi pregunta de investigación para delimitar, pues, obviamente, los sujetos que voy a estudiar. Y también, o sea, la parte novedosa, ¿no? Que no sea... Que sea algo que pueda ser impactante en el sentido de la medicina. Sí, yo coincido contigo, doctora Ana. Y ahora que lo platicas así, me pones a pensar incluso que la F... Esto es una traducción, ¿no? De factible. Pero yo creo que aludes a lo realista, ¿no? Es decir, qué tanto realmente uno en la realidad se encuentra con el material clínico para construir un buen proyecto y qué tanto no es... Digo, esto es... Tiene que ver con la factibilidad. Pero el término que más nos planta la idea es lo realista que tenemos que ser cuando planteamos algo. Porque en el protocolo puede ir muy bonito el modo de describir y lo que vamos a hacer y el orden y la forma ideal en que las cosas tendrían que fluir. Pero en lo realista, pues, nuestro mundo clínico es súper estridente, informal, incompleto. Y al final, pues, es esto, como decía el doctor Rivas, ¿no? Es ir construyendo, ir dispersando la palabra en cuanto a que el acto clínico que hacemos, cada acto de atención, cada ejercicio de plasmar nuestro pensamiento, nuestras decisiones en un expediente clínico, cobra relevancia ahorita. No podemos hacer buena investigación clínica si no tenemos expedientes clínicos ordenados, sistematizados. Porque entonces te metes y es un... desorden de pregunta, ¿no? Muchas palabras caben aquí, pero es eso, es también hacernos conscientes de que la investigación no es tener uno su propia base de datos personal y por allá el expediente. Lo contrario, es entrarle a darle orden al proceso asistencial, porque solo así habrá suficiente claridad para poder sustraer elementos de buena pregunta diagnóstica. Gracias, doctora Ana. Gerardo, le quité la palabra. ¿Quién estaba? Discúlpame, doctor Jorge. Adelante. Listo. Escuchamos. Hola, hola. Doctor Jorge Alejandro. Quizá haya problema con el micrófono. Doctor Gerardo, por favor. Sí, buenos días, maestro. ¿Sí me escucha bien? Claramente. Ah, gracias, muy amable. Buenos días a todos. Pues sí, mire, nada más comentar, dentro de todo lo que nos mandaron como apoyo, al leerlo, obviamente me di cuenta que mi pregunta estaba como en la situación dicotómica. Entonces, este, lo que ustedes o el artículo decía, pues sí, efectivamente, yo podía contestar con un sí o un no, y obviamente no era la respuesta o la pregunta adecuada. Ya después de hacer un análisis, ahora encuentro, pues, varias preguntas, ¿no? Dentro del mismo contexto o del mismo problema que estoy planteando. La pregunta es, ¿tengo que enviar en el escrito o en el texto que estoy realizando como tarea? ¿Puedo incluir varias preguntas o nada más debo de tomar una para poder esclarecer el punto el cual yo quiero, este, aterrizar? Y la otra sería, este, bueno, ya dando contestación a la diapositiva y aprovechando que tengo levantada la mano, de la relación o por qué puede ser un buen proyecto. Bueno, pues, bueno, dentro de lo que yo he pasado, bien lo dijeron al inicio, que a lo mejor era un poco tarde para iniciar a hacer investigación, pero la realidad es que en ocasiones, yo creo que no es el tiempo que se tarde uno, sino a veces hasta las cosas que van impidiendo que uno vaya haciendo investigación. Yo les puedo decir que dentro de mi preparación he encontrado a gente que cuando uno se acerca, al contrario de querer enseñar, lo tratan de evitar, o sea, tratan de evitar que uno vaya más allá. Entonces, en esta ocasión a mí me presentaron, o más bien me llegó una convocatoria, que en este caso fue la de ustedes, y yo ya la estaba buscando, les puedo decir, desde hace como 15 años. Dentro de estos 15 años, prácticamente les puedo decir que no me he quedado prácticamente detenido, sino que cuando salí de la residencia, bueno, después hice una maestría en administración, luego hice una especialidad en la misma administración, y luego hice el doctorado de la administración. Y bueno, ahorita ostento un cargo público que me puede permitir abrir este tipo de conocimiento a gente joven, a médicos residentes en preparación, porque convivo prácticamente con 40, 50 médicos residentes cada fin de semana. Y eso hace que podamos hacer lo que ustedes dicen, abrir esta situación de enseñanza, y que no se presente como un dogma, que no se presente como algo que no se puede hacer, que no se presente como algo que debe de estar aquí, y que yo lo tengo, y que es mío, y que cuando yo pido el apoyo de, oye, ¿sabes qué? Ayúdame a hacer la muestra, te empiezan a hacer preguntas de que, ah, pues es que hay que verlo, y es que hay que analizarlo, y es que hay que medirlo, y es que, pero nunca te concreta nada, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante el hecho de que estemos aquí, y bueno, yo concluyo dando mi agradecimiento por todo lo que nos puedan enseñar, y pues a darle, ¿no? No hay de otra. Muchas gracias. Súper, súper valioso su comentario, doctor Gerardo. Y sí, yo creo que todos en algún momento discurrimos por este fenómeno que lo revisaba ahorita, el síndrome de Procusto, ¿no? Cuando intenta uno destacar, o cuando tiene uno elementos para tratar de empujar al grupo, no siempre es bienvenida la idea de remover al conjunto de su área de confort. Y entonces es, room, mejor, quédate atrás, o pues no vayas a desplazarme de mi estatus cómodo. Pero es muy padre, y la verdad, ver que ahorita estamos sumados prácticamente 70 elementos para hablar sobre esto, está fantástico. Vamos a ir rellenando e ir discutiendo. Partamos, por ejemplo, con el doctor Luis. que nos decía, ¿sabes qué quisiera replantear? Doctor Luis, por favor, dícteme su pregunta. Sí, doctor, mire, es... Pregunta en sentido interrogativo. Sí, claro. Es, ¿cuáles son los factores, la caracterización de factores de riesgo psicosociales? ¿Cuál es la caracterización de factores? ¿Riesgos psicosociales? ¿De riesgo psicosocial? ¿En médicos de atención primaria? Disculpa, ¿después de psicosociales? ¿En médicos de atención primaria? Sí. Para disminuir la inercia terapéutica. Dado que no somos todos médicos familiares, a mí me surge, solo para tratar de dimensionar los elementos, inercia terapéutica, ¿a qué se refiere? A esta práctica médica en donde, debido a la demanda y todo, preferimos no hacer nada con el paciente, dar el recetazo y dar lo que ya tenía, a pesar de que tengamos disponibles otros elementos, nuevos medicamentos, etcétera, preferimos no hacer nada por esa inercia, ¿no? Que siga, que siga el tratamiento y no meter las manos. Entonces, de cierta forma, pues eso impacta negativamente en los pacientes, ¿no? Porque continúan con un mismo manejo por años. Es como también en un servicio de urgencias, ¿no? Pasan los turnos, llegan los médicos y nada más es correr la nota y pegar y no hay una intervención, ¿no? O igual en las hojas de contrarreferencia de las otras especialidades que a lo mejor de trauma y ortopedia llega un paciente por dolor, dejan telecoxib por un año. El paciente se sigue hace un año con telecoxib. Tenga o no dolor, no importa, ¿no? Se quedó por un año por una hoja de transcripción y se siguió. Tal vez estamos también sobremedicando a los pacientes, ¿no? Eso en diabetes, en hipertensión, etcétera. Entonces, romper con esa inercia es lo que buscaría, ¿no? Identificando qué es lo que nos está pasando, ¿no? Como médicos. La inercia terapéutica podría entenderse como un fenómeno de no acción. Es decir, que observan una oportunidad de intervención para resolver un problema pero deciden no actuar. Ajá. Estoy entendiéndolo bien. Lo digo para ponerlo en estos términos porque justamente tendríamos que trasladar, bueno, darnos cuenta primero, pienso, vamos a escuchar la opinión de los demás. Si esto es una pregunta de investigación, en la presentación o en la charla les decíamos acerca de la verdadera indeterminación clínica, ¿no? Es decir, ¿qué tanto realmente estamos frente a un hueco de la información o qué tanto realmente estamos frente a un hueco de lo que conocemos pero no de la información disponible? O, por otro lado, ¿qué tanto tenemos un problema de implementación o de ajuste de un proceso asistencial más que una pregunta de investigación? Ajá. Y voy a compartir una experiencia personal. En algún momento hubo la oportunidad de desarrollar un nutracéutico para darle este a niños con una enfermedad rara. Entonces, como era una enfermedad rara y pocos habían, pocos la habían encontrado, pocos la habían enfrentado y hubo esta oportunidad de encontrar este nutracéutico, de repente a mí se me ocurrió que era un proyecto de investigación darles el nutracéutico para ver qué pasaba, cuando en realidad ya hay conocimiento suficiente respecto a qué pasaba. Aprovecho aquí para, está, estoy alcanzando a ver la foto de mi colega, pero no alcanzo a ver su nombre, doctor de la raza, me acuerdo que está como neuropediatra, hablo de la enfermedad de Menkes, darle el histidinato de cobre y sabemos qué podría pasar, pero insisto, lo planteé como un proyecto de investigación, ¿no? De administración de histidinato de cobre en niños con enfermedad de Menkes. Y la duda cuál era, ¿no? ¿Le va a hacer bien el histidinato de cobre? Bueno, es que está descrito desde hace más de tres décadas que el histidinato de cobre ayudaría a los niños con Menkes, pero pasa que en México no se había utilizado porque no se había sintetizado. No había una pregunta de investigación real porque no había un hueco en el conocimiento, había un hueco asistencial, es decir, en nuestro país no se utilizaba, no se sintetizaba por muchas causas, pero bueno, al final también me di cuenta que implementarlo pues requería organizarnos en el hospital para ver quién lo hacía, cómo lo hacía, cómo se hacía llegar a uno, luego a otro, luego a otro, luego a otro paciente y eso detonó un fenómeno asistencial que a su vez generó ya dudas sobre qué características, qué factores relacionados con los sujetos, con el entorno, con la condición nutricional, por ejemplo, influían o no en una mejor o peor respuesta o en términos de supervivencia de los sujetos que recibían instilinato de cobre en distintas edades ya avanzada la enfermedad en distintos grados. ¿Sí me explico? Entonces, desde un hueco asistencial que requería implementar una intervención de resultados ya conocidos, desde allí es donde empezaron a surgir las preguntas clínicas o los huecos de información clínica no descritos. Pero yo empecé con una confusión en cuanto a que un proceso asistencial no organizado o no implementado lo confundí con mi pregunta de investigación inicial. Y bueno, esto lo traigo a colación porque al final entiendo que el fenómeno de inercia terapéutica podría ser una mala práctica, ¿no? o una práctica no recomendada o, no sé, un vicio laboral, no lo sé, tratar de darle margen, hacer tangible el fenómeno. Y bueno, vamos a retomar la pregunta y desmembrarla. Doctor Gerardo Ávila, que nos alcanza a ver, ¿podría ayudarnos a sustraer los elementos para meterlos en la tablilla? ¿Cuál identifica como los sujetos? Bueno, yo identifico a los médicos de atención primaria. ¿Cuál sería la maniobra? No, no la detecto en, en, bueno, lo sería factores de riesgo psicosociales, pero no sé qué factores de riesgo psicosociales puede hacer referencia. Es grande el término, ¿no? Es quizá ambiguo, porque si nos habla de factores, es cierto, cuando vimos el tipo de, de exposición, decíamos, bueno, hay ciertos factores que adquieren carácter de riesgo o de protección, pero entonces, pongamos, nos puede dar, doctor Luis, más precisión en, es decir, factores de riesgo puede ser un mundo de posibilidades. Sí, doctor. Si hay una idea más concreta sobre los, el factor de riesgo determinante de una actitud pasiva ante la prescripción. Sí, dentro de lo, lo poquito que llegué a encontrar, ¿no? En algunos reportes, pues, en día, es uno, lo que ya sabemos y que también está sobre estudiado como el burnout, ¿no? Ese podría ser uno de los factores psicosociales. Otro, sería los años laborales, ¿no? No es lo mismo, a lo mejor un médico que lleva 20 años laburando en el instituto durante, haciendo la misma práctica durante años, un médico a lo mejor recién egresado que rompe con esa inercia, ¿no? De que ya esté escrito, este, ¿qué otra puede ser? La preparación, ¿no? A lo mejor no es lo mismo el médico que ha estado teniendo una educación médica continua a un médico que se quedó con la especialidad y ahí quedó, Y ya no hizo más. Entonces, también, la parte profesional que me lleguen en este, ah, otro, perdón, el tiempo que pasamos en un sistema, ¿no? Por ejemplo, había algunos artículos que describe que pasamos más tiempo frente a la computadora que revisando al paciente, ¿no? Entonces, ese es otro de los factores que podrían estar relacionados. Por eso, sí, sí identificaba que era muy amigo cuando puse factores psicosociales, ¿no? Dije, eso, al inicio puse, este, ¿cuáles son la caracterización, ¿no? O sea, dije, primero quiero identificarlos, pero cuando me meto un poquito a la literatura, le comento, encuentro estos, no por separados, es lo que me generaba esta duda, ¿no? cómo plantearla. Pero bueno, esos eran los factores. Yo creo que si pudiéramos tomar esto como ejemplo, ya la revisión de la literatura permitirá identificar si son los más importantes o los relevantes y sobre todo esto, si son fenómenos tangibles, ¿no? Porque uno, bueno, si es cierto, la antigüedad puede medirse en días, años, horas o segundos por el santo checador, eso es verdad. Perfil profesional, pues también hay un currículum que se puede analizar y que se puede comparar entre sujetos, ¿no? O entre grupos de consultorios, no lo sé, el tiempo que trae la consulta, si son todos elementos que se pueden medir muy bien y se podrían comparar en cuanto a su presencia o no, o en cuanto a darles un grado o no, es decir, consultas cortas, medio cortas y ultracortas, porque creo que consultas largas no hay en el, en el, en la costumbre institucional, y bueno, entiendo que como desenlace estaría el, si el sujeto actúa o no actúa, si tuviéramos ese desenlace como algo dicotómico, pero la pregunta es también qué de lo que estamos explorando si supusiéramos o encontráramos como resultado que la antigüedad, que la antigüedad mayor a 30 años de servicio es el factor de riesgo más grande o más pesado para condicionar inacción terapéutica o una inercia terapéutica, ¿cómo podríamos revertir eso? Es decir, ¿en qué medida el investigador clínico alcanza a modificar las condiciones del estado basal para que el resultado que desea que no suceda en efecto no suceda? Por lo contrario, si estamos frente a factores protectores, pues para que el resultado que queremos que suceda, por ejemplo, no abandono de lactancia materna, pues no suceda. Entonces, allí es donde los elementos del estado basal y los elementos de la maniobra nos deben mantener en la cercanía de algo que sí podamos alcanzar a modificar para que de ser cierta nuestra hipótesis o nuestro planteamiento, pues podamos justamente tener un impacto clínico. ¿Estoy siendo claro con este punto? Sí. Listo. Queda claro el intento de este de esta línea textual. Estamos tratando de sustraer los elementos. Ahora, si borramos esto y lo vemos así nada más como, bueno, hay un conjunto de sujetos, a lo mejor podríamos ser incluso más precisos porque médicos de atención primaria pues tienen varias, varios atributos que los diferencien entre sí. Bornout, antigüedad, perfil profesional, tiempo de consulta como elementos de exposición que pueda tener uno que explorar. La verdad es que explorar todos ellos podría ser laborioso y esto que estoy haciendo de tratar de ir purgando cada elemento es parte de lo que tenemos que irnos autoexplicando para redactar los términos de factibilidad a propuesto de lo que nos dice Ana, ¿no? de no perder de vista el acrónimo FINER en cuanto a que esto es un proyecto que es factible de estudiarse, hay que ser realistas en cuanto a qué tanto podríamos atender o abordar o conocer a profundidad todas estas características de los médicos de atención primaria y qué tanto podríamos saber si actúan o inactúan. Ahora mismo que lo voy a explicar la verdad es que todo este proceso, todo este acto médico del médico familiar por ejemplo, pues yo creo que sí, sí puede sustraerse, sí puede medirse, sí puede identificarse el expediente clínico, todo es cuestión de medición de tiempos prácticamente y de currículums, ¿no? Pero, doctor Luis, si tomamos estos tres elementos y los contrastamos ahora o los miramos a través del prisma de FINER, ¿cómo podrías tú argumentar frente a un comité de investigación? ¿Saben que esto es un proceso que tengo que estudiar? Hay una auténtica duda aquí, no se sabe en realidad cuáles son los factores y tengo la corazonada o el conocimiento empírico de que muchos de estos elementos sí influyen en la inacción o provocan inacción o por otro lado el que existan en menor proporción o simplemente no existan, dejan ver que el sujeto puede actuar de manera más proactiva ante su paciente. ¿Cómo podrías explicarnos tu acrónimo FINER para este problema de investigación? ¿Estás ahí, doctor Luis? Dije que no no lo logro desglosar. Factible, realista, es decir, hay médicos de atención a los que se puedan abordar suficiente número de médicos quizá, hay suficientes diferencias entre médicos, parece que todos están en esa misma inercia, el grupo es accesible, es decir, ¿qué términos de factibilidad podríamos tratar de arguir aquí para decir este es un problema de investigación que se antoja investigar, que se antoja responder como pregunta? Pues, en cuanto a esta factibilidad que te comenta doctor, pues, ¿se van a dejar estudiar tus compañeros médicos? Sí, siempre es. Los directivos de tu UMF dicen, ¿sabes qué? Sí, necesitamos estudiar, no sabemos qué está pasando con nuestro ejército de médicos familiares. Sí, siempre, siempre es difícil, siempre es una fecha. ¿Pero siendo realista podría suceder? O sea, ¿es una población susceptible de ser estudiada? Sí lo es, pero siempre van a haber estas lirantes, ¿no? Va a haber rechazo, obviamente, porque al médico no le gusta también ser evaluado, ¿no? Es correcto. ¿Es innovador? ¿En qué términos? Digo, la verdad es que no tendría que preguntar si es innovador, sino el investigador decir, esto es innovador, es decir, no hay información y una innovación resuelve una necesidad de un modo más práctico, más barato, más rápido, más seguro, de eso va lo innovador que algo pueda ser. Sí. Novedoso por nuevo, pero no solo nuevo, sino eso, ¿no? Resolutivo, seguro, simple, barato, ágil. En cuanto a innovador me parecería, sí, ¿no? Porque podría, digo, pensando así, muy, más, ¿no? Podría ser como un parteaguas, ¿no? Entre lo que, lo que estamos haciendo el día de hoy y a un futuro. O sea, esto tendría un impacto en la salud de los pacientes, la salud mental del mismo médico y en los costos, porque a través de ser conscientes con los, con lo que tenemos incluso en farmacias o estudios, etcétera, eso generaría también costos, ¿no? Entonces, este, porque innovador, eso, eso lo, lo, lo justificaría con eso, ¿no? Sí, estamos, bueno, me metí con la N de, de novedoso, ¿no? Novedoso e interesante, la verdad es que la idea interesante, pues, uno puede decir, pues es interesante para mí, ¿no? Mi interés, mi interés está, está confeccionado por lo que vivo y por lo que llama mi atención y considero que es novedoso porque, pues, estoy tratando de proyectar que sea del interés y beneficio de los que están alrededor mío. Podríamos decir que, en términos de, de, de que sea interesante y novedoso es que quizá no haya una unidad médica familiar en el país o en el mundo que se ocupe de la inercia terapéutica. No hay estrategias descritas, probablemente, o se han escrito estrategias que no han sido efectivas para reducir la inercia y por lo tanto creo que aquí se deja ver que hay que definir qué prevalencia o cuál es el tamaño del problema si aquí hubiera uno, ¿no? Es parte de los argumentos que tengo que poner. La inercia terapéutica sucede en el 95% de las consultas de UMF. Híjole, eso sí sería un número de terror, ¿no? 95% de las consultas del médico familiar se basan en la inacción y es algo que hay que ir hurgando en allí en el centro laboral y darle tamaño no solo forma sino tamaño a ese problema porque a lo mejor hay inercia laboral en el 1% de las consultas de tu UMF y entonces quizá no sea un problema, ¿no? Quizá sea un sujeto el que está allí abonándole poco a poco a ese 1% de consultas bajo la inercia. Las otras 99% de consultas que se dan suceden sin ningún tipo de de defecto. ¿Sí? ¿Voy claro con esto, doctor Luis? Sí, doctor, sí, sí, sí. Estábamos con la parte de lo ético. La verdad es que si hacemos un viaje al futuro y nos paramos en el punto a dos tercios del programa y hacemos un retrospectivo para entonces habremos revisado los aspectos metodológicos, los terminológicos, los éticos del planteamiento de los estudios y el finer se responde así. Uno ya es capaz, es justo el punto en donde uno ya tendría que buscar la manera de enseñarle a otros a aplicar un finer porque entonces ya sabemos a qué nos referimos con que si el proyecto es ético o no, qué aspectos le dan, le dan valor social, le dan validez científica, le dan justicia entre los sujetos, le dan formalidad al tener una carta de consentimiento informado, por ejemplo, le dan sentido de beneficio y cuidado por la seguridad y respeto de los sujetos que participan. Eso va a irse viendo y desdoblando a lo largo del programa pero ahora solo es justamente asentar que si dentro de los elementos de factibilidad de este problema que planteas será ético ir, justo ahorita tocabas un punto álgido, al médico no le gusta ser revisado, mucho menos en la intimidad de su consulta, no le gusta ser observado probablemente si es observado para fines de calificarlo o descalificarlo, entonces hay que tener mucho cuidado desde el punto de vista ético en cuanto a que el sujeto no se sienta invadido ni indispuesto ni amenazado en su integridad física o mental y es parte de las cosas que hay que cuidar, no puede uno llegar a decir ¿sabes qué? A ver, voy a ver cómo das tu consulta y voy a revisarte para ver si tienes burnout, voy a medir cuántos años tienes acá porque estoy seguro de que tu antigüedad es la que te hace ser un mal médico, es decir, agredir así al sujeto de investigación podría generarnos incluso respuestas alejadas de la realidad, ¿no? A eso se refiere esto de los aspectos éticos, que hay que buscar preservar la integridad del sujeto de investigación que en este sentido estoy pues se lo cubran sobre alguna posible actitud que adopte el médico familiar al ser el sujeto de estudio, ¿no? Que uno es vulnerable, uno es frágil y es a lo que alude esto de los aspectos éticos, ya habrá oportunidad, hay suficientes sesiones y con gente experta en esto que nos puede sensibilizar al respecto de que a veces no es cosa de irse a meter al expediente y revisar y tomar el numerito, ¿no? Y que incluso eso tiene repercusiones si uno no es cuidadoso con la información y revela datos confidenciales que podrían comprometer la estabilidad laboral de los médicos familiares, por ejemplo, en este caso, ¿no? Es parte de lo que hay que contemplar. Los datos no son de uno en cuanto tiene el expediente clínico, siguen siendo del sujeto o en este caso el expediente laboral del médico familiar, siguen siendo del médico familiar, no es uno dueño de los datos. Y la relevancia, bueno, pues yo creo que nos ha quedado más o menos clara la relevancia, ¿no? Al menos para ese campo de trabajo de que sí yo asumo por lo que nos contaste que la inercia terapéutica es una plaga que está mermando todo lo que todo lo que un médico familiar pudiera llegar a dar si estuviera en mejores condiciones en su UMF. ¿Estoy en lo cierto? Sí, sí. Pues el planteamiento me parece a mí interesante porque no alude al trabajo que hace uno en el paciente por el resultado en el paciente, sino toma como sujetos de estudio a los médicos, la verdad es que pocos hacen este planteamiento de ponerse un espejo enfrente y ojalá que puedas ir delineando doctor Luis tu problema, irle dando bordes definidos a cada uno de los elementos sin perder esta perspectiva de cuán factible es no perderse por allí y no perderse de algo que llamamos aquí el TDAH el investigador en cuanto a que uno de repente dice a ver si ya voy a estar frente a su expediente laboral pues por ahí voy viendo a qué universidad fue y también voy viendo cuántos años tardó y empieza uno a llenarse de ideas que te distraen de aquello que en este caso estaría influyendo en que esté presente o ausente la inacción o inercia terapéutica hay que ser lo más minimalistas en cuanto a los factores que uno estudia pero estudiar factores que sean además susceptibles de ser modificados en el estado basal o en el proceso de exposición para que sea relevante que lo que describimos que es posible o no modificando ese factor de riesgo o esa característica basal realmente genera un cambio o representa la posibilidad de un cambio favorable para el sujeto de estudio doctor Jorge levantó la mano le escuchamos hola buenos días bueno a mí el ejemplo del compañero Luis me parece bastante bueno obviamente al hacer la plantilla que estamos poniendo ahí es difícil llegar a cuadrar bien la pregunta de investigación puesto que en la presentación que nos compartió ahí por ejemplo estaba un estipulado de los errores o de las situaciones que no debemos de llegar a caer en ellos y ahí hablaba al poner unos ejemplos de la correlación de tal cosa con tal cosa entonces esa es mi pregunta entonces redactar así la pregunta no lo podemos hacer o sea está mal llevar a cabo una redacción de una pregunta así porque yo en mi ejercicio yo así lo tengo bueno pues yendo la cuadrilla en estado basal en sujetos los míos son sujetos de 60 años y más qué tal si me si me das por favor doctor Jorge tu pregunta y vamos después a vaciarla allí a la rejilla ¿sale? así la pregunta es si existe correlación entre la prueba de desempeño BANFE B A N F E 2 BANFE 2 2 este arábigo baja sí BANFE 2 y la velocidad de la marcha simple y dual en adultos de 60 años de 60 años y más ¿existe ¿existe correlación entre la prueba? ya entiendo a lo que te refieres ¿no? a esta a esta sugerencia de evitar que la respuesta sea sí o no ¿no? es decir ya hice un estudio y si tú me lo preguntas ahora así sí exactamente que no sea dicotómico oye existe la correlación y yo te diga no ah bueno gracias ¿no? es que es lo que yo veía el asunto porque o sea por ejemplo mi idea de investigación es lograr una herramienta ¿sí? es llevar a cabo la velocidad de marcha simple y dual es mucho más económico rápido ágil que llevar al paciente a una prueba de de Banfe 2 por parte de de psicología sobre todo esto es con el objetivo de llevar a cabo detección temprana de lo que es el deterioro cognitivo leve porque la prueba Banfe pues aparte de que muy poquita gente la sabe llevar a cabo pues cuesta ¿no? y llevar a cabo un ejercicio tan simple como la medición del tiempo entre marcha simple y dual pues eso lo haces en el consultorio sin ningún problema entonces hay una comparación aquí entre la aplicación de una prueba Banfe y la aplicación de una prueba llamada velocidad de marcha simple y dual esos son los elementos a compararse y los sujetos a los cuales se les va a comparar su su desempeño con una u otra prueba los vas a medir con estas dos pruebas con las dos es correcto y entonces ¿qué resultado se espera? si tiene correlación o sea que en la prueba Banfe en su resultado final me dice este paciente si es catalogado con deterioro cognitivo leve y al hacer la velocidad de marcha simple y dual también si hay una correlación entre hacer la prueba una con otra entonces ya evitarás mandarlos a todos a Banfe y empezarlos a seleccionar y clasificar con una prueba tan sencilla como es la marcha simple y dual marcha simple y dual poca moda ¿no? si y el desenlace es ¿hay o no hay deterioro? si si hay o no hay deterioro exactamente o riesgo de deterioro un riesgo un riesgo de algún tamaño o es simplemente tiene usted riesgo de o tiene usted un indicio de deterioro en el terreno del deterioro o usted tiene riesgo de deterioro en cinco años si no hace algo porque esta prueba me dice que su riesgo es mayor al 50% en cinco años ¿en qué términos se expresaría el desenlace? primero en clasificarlo o sea que quede clasificado dentro del cuadro de deterioro cognitivo ya es deterioro ya hay un indicio de deterioro exactamente esa es la primera finalidad porque ya hablar de un porcentaje como tal pues yo lo veo más difícil con deterioro entonces las pruebas nos permiten si el sujeto ya tiene deterioro cognitivo cognitivo o no tiene deterioro cognitivo ok y adelante hablaremos justamente de en qué términos se a qué términos se refiere el aspecto correlación que podemos correlacionar siempre dos elementos que cuantitativamente uno influye al otro positivamente es decir una correlación positiva en cuanto a que el crecimiento de uno genera el crecimiento de otro o es inverso el crecimiento de una provoca o se asocia a un decremento del otro elemento y yo creo que eso es lo que puede generar aquí la duda el elemento correlación así es si vamos a abrir la pregunta nada más o yo la plantearía desde la perspectiva de el desenlace que estás buscando si el deterioro está presente o no en este conjunto en este conjunto de sujetos por el desempeño que tengan en estas dos pruebas o sea vas a comparar la comparación no es necesariamente un fenómeno de correlación no sino cuál es el desempeño quizá es que desempeño hablando de pruebas diagnósticas alude más a la prueba diagnóstica que a cómo le vaya al sujeto estamos comparando estamos comparando si un fenómeno está presente o no en una población o sea en un solo momento entonces podríamos decir por ejemplo cuál es la prevalencia de deterioro cognitivo en sujetos mayores de 60 años medidos medidos con BAMF BAMF 2 en comparación con BMS velocidad marcha simple BMS B no 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 desconozco las pruebas me está costando saber si podemos meter a una prueba estadística de correlación tratando de asociarlos en sus debidas proporciones para saber si se comportan en un fenómeno de correlación y esto lo vamos a ver en la pertinencia de la prueba estadística pero al final lo que si se está haciendo por ejemplo ahí va a buscar la prevalencia del estudio cognitivo no la idea principal del estudio es el diagnóstico actualmente de DSL tienes que mandarlo a hacer el BAMF 2 y yo quiero demostrar que no necesito hacerlos al BAMF 2 sino con puros cortes de velocidad de marcha simple y dual el paciente ya lo puede encasillar en un deterioro cognitivo ok ok por eso los voy a comparar exactamente porque el estándar de oro es con el BAMF 2 es el gold estándar estamos en un problema no de causalidad sino de prueba diagnóstica este es el gold estándar y esta es la prueba innovadora innovadora exactamente ok y lo que vamos a comparar cuando comparamos dos pruebas diagnósticas es eso sus valores predictivos porque aquí vamos a pararnos en la perspectiva de la prueba diagnóstica y no del sujeto con o sin el posible deterioro entonces es comparación del desempeño diagnóstico BAMF 1 versus velocidad de marcha simple en sujetos ajá cuáles son las diferencias de desempeño o cuál es la diferencia cuál es la diferencia de aquí lo que importa es que nos detecte la positividad la velocidad de marcha simple cuál es la diferencia o cuál es el valor predictivo positivo de velocidad de marcha simple dual versus BAMF 2 en sujetos mayores a 60 años este es el término que tendríamos que utilizar para compararlas como pruebas diagnósticas si ya hay información suficiente respecto a que el elemento que más cierra esa brecha de dudas sobre si sí o no tiene deterioro cognitivo el sujeto pues es BAMF 2 y tienes elementos que argumenten suficiente en lo empírico y en lo teórico que la velocidad de marcha simple y dual tiene un desempeño similar o incluso superior pues se respondería así y bueno ya ya en su momento veremos justamente cómo es que tendríamos que ensamblar los grupos para comparar los resultados en estas pruebas aplicadas a toda esa población y ver si los valores predictivos positivos son iguales o no yo lo plantaría así el punto acá era que la respuesta podrías decirme bueno no cambiamos como la idea y es eso la idea no es cambiar la idea no 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 sino utilizar los términos los términos que además generen los suficientes cabos para otro tipo de dudas porque aquí en su momento habrá que ver si a esos sujetos de 60 años se les identifican elementos que puedan hacer que cambie no solo la edad que cambie su desempeño en esa prueba y siga conviniendo hacerles Banfe 2 porque son diabéticos ¿no? o porque son hipertensos no tienen una instrucción profesional los son analfabetas hablando de deterioro cognitivo y los factores de riesgo en la edad en la etapa temprana de la vida que podría proyectar un riesgo de deterioro cognitivo en la edad adulta no lo sé estoy lucubrando el punto acá es que esto podría dar lugar a más que la simple cerrazón de que no sí como respuesta dicotómica ¿existe diferencia? sí, sí existe diferencia tácitamente esa es la respuesta ¿no? no que la respuesta pueda darse en algún término clínico o epidemiológico para a su vez dar pie a otras preguntas de investigación es a lo que alude esto y no necesariamente decir está mal planteado ¿no? porque en cantidad de artículos nos encontramos con preguntas que dice uno bueno se podría responder con un sí o no pero hay todo un trasfondo en el sí y en el no y bueno es solo simplificar la la redacción ¿fui claro doctor Jorge con con la sugerencia? sí, sí doctor sí, sí, sí muchas gracias sí, o sea la idea está ahí ¿no? como usted dice es el juego de palabras el saber poderlo este plasmar de forma que quede mucho más claro porque otros colegas que tienen tu misma preocupación cuando lean la información de inmediato van a a ser atraídos a revisarla o incluso a refutarla ¿no? que también es otra de las cosas que aquí aprendemos que uno expone la información o la idea y con la mejor disposición de ser refutado y reorganizado en su pensamiento es muy padre el fenómeno claro de la investigación también así es el tiempo se acortó ya ahorita me quedan a mí un par de minutos para poder acompañarlos hay un par de manos levantadas tenemos todavía de aquí al sábado para que puedan trabajar de esta manera en la intención de plantear su pregunta en la mente de sustraer los datos y depositarlos en la rejilla y después volver después de que regurgitaron el el este el el planteamiento tratar de volver a a redactarlo de una manera que sea así claro en su anatomía y en la relación que uno pueda explicar yo creo que fue bueno que ahorita hiciéramos el ejercicio de tratar de estructurar una pregunta en el campo de las pruebas diagnósticas y otra pregunta en el posible campo de la causalidad que les decía que son los dos las dos vertientes sobre las cuales como clínicos tendríamos que buscar como campos para ubicar allí nuestro nuestro problema clínico doctor Miguel nos nos queda un par de minutos por favor sí este hola buenos días hola pues bueno yo creo que igual estamos en la en la tónica de la mayoría de los compañeros de que y a la hora de hacer una entre comillas simple pregunta nos damos cuenta que no podemos ni con eso este bueno yo yo quisiera plantear la la pregunta que generé este y mi pregunta está en relación a pacientes con esclerosis múltiple de inicio en edad pediátrica entonces la pregunta de investigación que se generó fue qué correlación existe entre polimorfismos en genes de interleucina 2 coma interleucina 7 receptor y actividad de la enfermedad en pacientes con esclerosis múltiple de inicio pediátrico se me fueron los términos solo acotar que la correlación obliga que el elemento o los elementos que vamos a tratar de asociar tengan un posible avance cuantitativo no es decir vayan de uno en uno hasta un nivel quizá infinito y el nivel sea sea discreto o continuo sea empatable matemáticamente hay fórmulas de correlación en las que el que la variable de desenlace puede ser por ejemplo ordinal grado 1 grado 2 grado 3 o leve moderado severo permita dibujar el fenómeno de correlación por la variación numérica pero siempre debe haber un elemento cuantitativo que no se confunda con un elemento cualitativo ordinal porque a veces lo cualitativo ordinal como leve moderado grado 1 grado 2 grado 3 o una cruz dos cruces tres cruces podría adquirir como el engañoso aspecto de una variable cuantitativa deben ser dos elementos cuantitativos los que se valoren podrías repetirme la pregunta doctor Miguel Ángel por favor si es que correlación existe entre entre polimorfismos en genes de interleucina 2 interleucina 7 y los genes de la interleucina ¿verdad? los genes de la o sea el gen que traduce la interleucina interleucina 2 interleucina 7 ajá y actividad de la enfermedad esterosis múltiple de inicio pediátrico ¿cierto? exactamente entonces aquí eh los polimorfismos son variaciones en la secuencia genética que traduce esa interleucina ¿estoy en lo correcto? entonces lo que vas a valorar es si la presencia o ausencia de esos polimorfismos para una u otra interleucina tiene relación con el que la enfermedad esté activa o con que la enfermedad se manifieste o con que la enfermedad progrese sea recurrente podría darnos más con respecto ajá actividad de la enfermedad en este caso se lo digo por eso se me complicó un poco pero actividad de la enfermedad sería más como referirnos a por ejemplo el número de recaídas que tienen los pacientes digo en exclerosis múltiple digo para los compañeros es una enfermedad que se caracteriza normalmente por tener como recaídas a lo largo del tiempo de la enfermedad y que obviamente cada una va dejando como secuelas entonces así es como se mide la actividad pero se puede medir hay incluso escalas para medir la actividad por imagen número de recaídas tasa anual de recaídas entonces como que todo eso se engloba como en actividad de la enfermedad entonces como bien lo decía aquí la idea es buscar si los polimorfismos en esos genes que son los que están descritos fisiopatológicamente como las inteligencias como los más asociados con la enfermedad si hay polimorfismos y se asocian con la presencia de actividad de la enfermedad ya sea mayor número de eventos o mayor número de eventos ahora y todos los jueves entonces bajo esta perspectiva podríamos pensar que alguien nos está platicando hola hola algún micrófono por allí se activó doctora claudio ugalde por favor si puede gracias a un conjunto de niños con esclerosis múltiple vas a investigarles si está presente o ausente el polimorfismo así es para la traducción de interleucina uno o dos pero no es un polimorfismo son varios son polimorfismos son varias variantes en su secuencia son varias variantes pero aquí es decir si está presente o ausente ese es el elemento de comparación así es y que como desenlace tenga un comportamiento tipo recurrencia es lo que uno ajá ahí sobre todo si serían con la recurrencia porque digo en adultos pues hay como la primaria progresiva que es como que inicia y no para nunca y en niños 99% es de este precisamente recurrente que les da un ataque y tienen mejoría y luego otro ataque tiempo después y tienen mejoría entonces si sería más bien con la la variante remitente recurrente que sería lo que ahorita puso en el cuadrito ajá entonces es bueno yo es interesante el planteamiento pero trayéndolo a esta idea de que nuestro estado basal entonces es este grupo de sujetos susceptibles y la presencia o ausencia de un rasgo genético como elemento de riesgo para desarrollar una forma remitente recurrente ¿no? así es entonces bueno insisto ya hablará habrá tiempo para aclarar que el término por relación nos requiere elementos cuantitativos que ligar matemáticamente para predecir que esas variaciones nos permitirían predecir la variación en otro sin necesariamente conocer el valor de origen eso lo veremos más adelante pero no no aplicaríamos ahora el término por relación tendríamos que plantear otra vez porque de hecho ayer bueno estuve buscando ahí como que el término correlación asociación relación y efectivamente veía que como que precisamente por ser correlaciones como que tiene que ir como que variante en uno tiene que afectar directamente al otro ¿no? como esa precisamente esa relación entre una variable y otra pero ahí fue cuando lo que le decían aparentemente uno tiene la pregunta y dices ¿ahora qué le pongo? entonces dije bueno voy a poner eso precisamente con la idea de exponerlo y pues como esta parte de intercambio ¿no? para ver cómo sería lo más correcto exacto cuando un elemento en un modelo multicausal cuando un elemento dentro de ese conjunto de causas que son necesarias para que suceda en este caso el que el sujeto tenga mutada el gen de la interleucina uno y el de la interleucina siete más este grupo de edad más este género más este estado nutricional son elementos que en conjunto tienen que interactuar para que suceda un fenómeno de esclerosis en esta variedad de remitente recurrente ¿no? el papel la ponderación la importancia que estos elementos del estado basal tienen para provocar o precipitar este fenómeno de recurrencia se llama grado de determinación o cociente de determinación y en y sí tienen que ser en su antecedente estudiados desde un fenómeno de asociación o correlación digamos cuando ya estamos en este punto en el que se sabe que este estos dos genes de estar mutados cada uno en cada paciente representa algún grado posible algún porcentaje para participar en la precipitación del fenómeno se llama así cociente de determinación entonces quizá ese sea el término que tengamos que poner y es un término de asociación entonces preguntaríamos cuál es la asociación y la asociación a su vez pues tiene medidas de asociación no sea como cociente de determinación matemáticamente hablando o clínicamente hablando pues como grado de riesgo no factor de riesgo o sea cuál es la asociación entre los polimorfismos en los genes de interleucina IL2 IL7 y por ejemplo el riesgo de desarrollar una forma remitente recurrente de esclerosis múltiple en pediatría vamos a tratar de asociarlos asumiendo que demostrar que la presencia de uno o dos de esos elementos en un número determinado de veces la mayoría o más del 90% de las veces o el 100% de las veces los niños que desarrollaron una forma remitente recurrente en efecto en su viaje al pasado podemos demostrar que tenían cambios mutantes en la interleucina y que los que no desarrollaron esas formas no tenían mutaciones en esas dos interleucinas ¿no? Podría plantearse plantearse así y bueno esta pregunta da para mucho en cuanto a discutir los elementos de factibilidad justamente yo creo que sí podría estar Miguel en este punto de la frontera del conocimiento porque es un hueco realmente no lo sé a mí se me toca voy a voy a mantenerme en un contacto estrecho para que como colegas en lo que yo pueda colaborar con todo gusto voy a hacer búsqueda ¿no? y con todo gusto acompañarte doctor Miguel ok gracias bueno la verdad es que el tiempo se extinguió yo agradezco su atención vamos a cerrar la sesión en este momento veía en el chat que hay un par de preguntas allí al respecto de de si pueden compartirnos sus preguntas para saber si también ciertamente la idea de que las depositen en el classroom no es para calificarlas o descalificarlas sino para ayudarlos a ir revisando la construcción entonces vayan subiendo ahí la información y ahí es que buscaremos el medio para interactuar otro ejercicio es justamente revisar esta grabación para que puedan ir haciendo el ejercicio personal insisto es es a fuerza de repetir el proceso que uno va asentando las las los componentes que queremos acompañarles ahorita a clarificar en su mente voy a la doctora elizabeth nicolás tiene la mano levantada adelante doctora y doctora elizabeth hola buenos días este una pregunta rápida mi duda es si mi pregunta de investigación tiene que tener todos los elementos de la anatomía o esto depende del tipo de estudio porque me imagino que a lo mejor habrá unos que sean como más de intervención o algunos más descriptivos pero mi pregunta es esa si tiene que tener todos los elementos que nos proponen de la anatomía si la invitación es hacer el esfuerzo de que de que las preguntas tengan esta complexión justo decíamos para si uno se queda al nivel de querer describir un fenómeno lo cual es respetable es loable de hecho así empieza uno teniendo elementos de prevalencia y después querer asociarlos pues se quedaría en ese nivel nuestra intención es acompañarlos en la generación de proyectos que tengan algún carácter inferencial es decir que ya busquen explicaciones de cómo se asocian los fenómenos y cómo pueden darnos lugar a modificar las cosas los resultados los desenlaces ir más allá seguro que si uno contesta una idea descriptiva inicial en ese horizonte ya va a encontrar después otra posible pregunta más o más carnita ajá sí este doctor ojo adelante doctora Nicolás lo peor del caso es que esto solo es el esqueleto esto solo es la columna vertebral del proyecto de investigación o sea le hacen falta muchas más partes les hacen falta más los criterios de inclusión los criterios de exclusión las maniobras periféricas cómo se mide el desenlace entonces este bueno la idea es que si no tiene todos los huesos el individuo entonces va a terminar fracturado o va a terminar mal ese proyecto entonces desde ahorita piensen que esto es lo más básico este estado basal la maniobra y el desenlace es lo más básico pero creo con lo que vimos con el doctor Miguel Ángel Rosas que no debemos de dejar de pensar que es una pregunta de investigación y que quiero responderla y que quiero decir qué voy a hacer con esa respuesta qué voy a hacer con la respuesta de si le doy tal medicamento qué va a pasar entonces esa es una esa es una cuestión muy importante y es y es ahorita ya a lo que vamos a lo que va en estos estos escenarios de documental doctora Adriana queda un minuto para que por favor nos 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 exprese algo hola muchas gracias pues creo que lo que todos vimos o sea como todos empecé como con un título después al convertirlo en pregunta me quedaron algunas dudas que si como se trata de una maniobra terapéutica se tiene que medir en eficiencia o no etcétera entonces creo que de alguna manera con lo que hemos visto y con las diapositivas va quedando un poco más claro espero pues seguirlo trabajando para tenerlo más estructurado y mandarlo como algo más estructurado me queda una duda así súper breve que es que no salí en en el excel de a qué aula asignada entonces para saber si estoy alguna ahorita ahorita la metemos con muchísimo gusto doctora nos queda un minuto solo les recuerdo que cuando se haga la pregunta de investigación digan para qué me va a servir eso que estoy buscando para qué me va a servir que los pacientes con esclerosis múltiple tengan una alteración genética si la respuesta es bueno pues porque voy a encontrar un marcador tumoral que después voy a poder va a presentar como una línea de investigación blanco para todo eso puede ser que su pregunta no sea tan clínica y a corto plazo intentemos pensar que este que este diplomado no es un diplomado de investigación básica donde donde nos donde nos preocupamos por los mecanismos fisiopatológicos que está bien no es un diplomado de investigación de de salud pública donde donde eh eh donde nos estemos pensando específicamente en eh la prevalencia de una enfermedad sino lo que es es un diplomado de investigación clínica y como clínicos como médicos tenemos que tener esta este pensamiento que lo que queremos decir es cómo le voy a ayudar al paciente y una manera de pensar cómo le voy a ayudar al paciente es poniéndome en sus zapatos esto que estoy buscando me ayudaría a mí si tuviera esclerosis múltiple o en realidad es un avance en el conocimiento nada más ¿no? que es un avance propio del conocimiento fuerte y y se los digo porque muchas de las cosas que vamos a evaluar eh sobre el esqueleto y sobre los criterios de inclusión van a tener que ver con estos mecanismos finos que que decía que decían hace ratito hace ratito decía no es lo mismo que lo vea un médico eh con 10 años de experiencia que uno con 4 años no es lo mismo el estado socioeconómico de un paciente con lupus este que uno que tenga más más acceso entonces en eso es donde tienen que entrar este todavía tengo dos manos levantadas y nos quedan 3 minutos este alguien que hable menos que yo doctora Tania Sánchez y después Miguel Ángel please doctora Tania todos soy Tania Sánchez creo que igual una de las cosas importantes que habla sobre la pregunta es la factibilidad en esta situación creo que los médicos del IMSS y sobre todo los que no estamos en un tercer nivel nos enfrentamos a un problema bastante real en donde pudiéramos tener como preguntas o plantear estudios muy interesantes sin embargo creo que nos enfrentamos a una situación de los recursos porque cuando yo estaba planteando mi pregunta y mi protocolo o bueno la estructura del protocolo para poder entrar al diplomado pues incluso mi tutor me decía tenías esto tienes lo otro y tienes esto y es bien complicado y a veces uno en esa intención de ponernos en la realidad de nuestro hospital es cuando se nos van o sea se nos van pero no se van los ánimos de intentar hacer algo como que sea más interesante y que no sea algo que ya está escrito ese es como un gran problema que tenemos en interior de la república al enfrentarnos pues en este tipo de situaciones y que aunque yo entiendo que es un diplomado de clínico a veces para poder hacer estudios clínicos en mi caso yo soy reumatóloga pues se queda uno bastante corto en el tipo de estudios que quisiéramos hacer justamente por eso por los recursos limitados y porque desafortunadamente para apoyo investigación en interior de la república pues no hay recursos a veces con trabajos tenemos biometriomática pruebas de funcionamiento hepático PCR y ya ahora por ejemplo yo como reumatóloga bueno doy gracias por tener antinucleares anti-DNA entonces de repente es muy complicado entonces eso sí a veces creo que dicen es que hay que ser originales que es otra de las cosas también sin embargo a veces estamos perdón que le interrumpa doctora Tania fue la tos de fumador yo quiero decirle doctora Tania que punto número uno nos han contaminado con esa locura de los refritos no quiero que sea un refrito quiero que sea súper original lo que se ha visto es que es prácticamente imposible copiar otro estudio y que las condiciones de los pacientes nos dan otra amplitud lo que le quiero decir es que estamos necesitados de más estudios de la vida real entonces por ejemplo nos queda un minuto por ejemplo yo estoy yo estoy teniendo pacientes con lupus o con artritis reumatoide en este en Tenochtitlan ¿no? y no tengo más que este seguimiento y en cambio este el doctor Valdemar o el doctor o el doctor Saavedra tiene anticuerpos antinúcleo tiene anticuerpos monoclonales rituximab etcétera etcétera y tú puedes evaluar cómo le va uno y el otro decir ¿sabes qué? nosotros no hay muchos medicamentos que han demostrado como el metotrexate han demostrado ser tan buenos como los estudios que hacen en Holanda o los estudios que hacen en otros lados aquí está ahí es donde tienes tú la carnita ahí es donde tú tienes esta posibilidad de decir lo que estamos haciendo no está tan mal entonces piensen que los estudios que estamos haciendo van a ser estudios de vida real en donde lo que tenemos es poder descifrar o decir cómo estamos haciendo las cosas podemos evaluar los tratamientos que tenemos de manera observacional y entonces eso nos permite hacer mucho cuando usted habla de factibilidad es híjole probablemente no podamos hacer ensayos clínicos aleatorizados doble ciego ¿no? como los grandes estudios de la industria multicéntricos con monitoreo sí es cierto es totalmente cierto esa es nuestra realidad como clínicos pero lo que le quiero decir es que estamos sentados en una en una en una montaña de proyectos de investigación de oro que son muy valiosos y que tienen que ser resueltos si por ejemplo la pregunta que usted tenía es muy interesante sobre cuál es el pronóstico de los pacientes que no tienen seguimiento con con estos anticorpos mononucleares este cuál es el grado de afección que tienen sin sin biológicos etcétera etcétera entonces no se agüiten lo que tienen ustedes es muy valioso lo que ustedes tienen son los pacientes y el grupo de pacientes que tienen es sumamente valioso lo que les vamos a dar nosotros aquí es el orden y la visión para que lo puedan llevar a cabo este Miguel Ángel Rosas tienes ya de veras un minuto ya para despedir la sesión sí 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 bueno precisamente creo que vio la pregunta en relación a la esclerosis múltiple aquí nada más una cuestión y precisamente es donde a veces nos cuesta como poder expresarlo en la pregunta porque de hecho una como de la finalidad pero ya no supe cómo ponerlo es de por ejemplo estos polimorfismos si están asociados bueno relacionados asociados lo que sea con mayor actividad de la enfermedad y que eso pudiera darnos pauta para ofrecerles tratamientos a los pequeños porque hay como varios que están como le diría o sea haga de cuenta que ahorita es niño solo interferón porque es el único aprobado bueno hay más pero es como que nos dan solo ese pues de primer inicio todavía no tienes clara tu pregunta todavía no sabes qué es lo que te estás preguntando piensa si esta pregunta que tú tienes de investigación le va a servir a este niño si tu pregunta de investigación es le puedo dar otros tratamientos o sea por ejemplo no interferón si le quieres dar rituximab un anti-CD10 entonces probablemente lo que se puede hacer es evaluar como cuáles son las recaídas que van teniendo con interferón o con otros tratamientos seguramente alguien más esté innovando ahí ya le está dando tratamientos entonces esa es la posibilidad pero este el mensaje final es piensen qué van a hacer con la pregunta con el resultado de su pregunta empiecen por el techo digan si yo respondo que hay más IL-8 o hay más SNPs asociados con eso la gente le va a dar anti-CD rituximab o crelizumab o algo así con eso los voy a convencer probablemente la respuesta sea no si lo que estás viendo es que tienen más recaídas los pacientes los niños que tienen esclerosis múltiple que en otros lados quizás la respuesta sería hay que hacer algo entonces aquí ya estás planteando muy claro que el tratamiento que se está dando actualmente con interferón no está funcionando pero se nos acabó el tiempo horriblemente Adrianita Miguel Saavedra no participaste Gerardo Ávila Buitrón qué mala onda no dijiste nada este igual este Jorge Morales nos quedó de ver su Jay vino de cuerpo presente Fernando va manejando qué barbaridad amigos dejen háganse un tiempo para participar háganse el tiempo para expresar sus ideas de otra manera este de otra manera no va a funcionar sean felices disfruten piensen su pregunta de investigación dénsela a su esposa o a su chava o a su amigo o a su amiga o a quien más confianza le tengan y vean si eso le va a tener va a ser de utilidad saludos y gracias 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 gracias